Tiempo de revisar el panorama meteorológico, Jim Suriel con nosotros ya, adelante amigo, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Tenemos al norte de la región del Caribe, pero muy distante de nuestra zona de pronóstico, el poderoso huracán Nicol, que hoy alcanzó categoría 3, mientras se aproximaba a Bermuda. Este fenómeno atmosférico sigue desplazándose hacia el noreste y lleva un ojo muy amplio. Este sistema atmosférico se ha fortalecido vertiginosamente en los últimos tres días, pasando desde tormenta tropical al norte de Puerto Rico hasta ser un huracán categoría 1, 2 y ahora categoría 3. Se aleja de nuestra zona de pronóstico, no es amenaza para la región del Caribe, tampoco para el territorio nacional. Mientras tanto, aquí en la República Dominicana tendremos la incidencia todavía durante 24 horas más de una vaguada que ha sido la responsable de las precipitaciones en las últimas 48 a 72 horas. En los últimos tres días han ocurrido precipitaciones de importancia, sobre todo hacia la región noreste, sur sureste y también hacia la cordillera central y parte de la región del Cibao y el noroeste. Para las próximas 24 horas seguiremos también recibiendo precipitaciones influenciadas por esta vaguada, pero para el fin de semana también tendremos el acercamiento y el tránsito al sur del territorio nacional de una onda tropical que provocará algunas precipitaciones en el territorio dominicano. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Jim. Que tengas buenas noches.